Seguimos con temas de salud. En los próximos días, cerca de 14 mil personas en Antioquia serán expulsadas del régimen subsidiado. Esto debido a que fueron encontradas por la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales como colados. Según la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales, en Antioquia existen cerca de 14 mil personas coladas o no aptas para estar dentro del régimen subsidiado. Por ello, a través de la Secretaría de Salud de Antioquia, comenzarán a hacer una serie de expulsiones del sistema. Las personas que están saliendo del régimen subsidiado son personas que esa unidad de activos, de pensiones y parafiscales ha encontrado que tienen ingresos suficientes para pagar un sistema de salud en el régimen contributivo y no estar quitándole recursos al régimen subsidiado. Según el Departamento Nacional de Planeación, las personas coladas enfrentarían cargos por falsedad en documento público, un delito que da apenas de 16 a 108 meses de prisión. Perjudica notoriamente a los subsidios en Colombia porque no tiene sentido que un ganadero tenga silben, tiene subsidios que un trabajador, que un informal lo tenga, pero no gente con capacidad económica. De igual forma, desde la Secretaría de Salud de Antioquia, apoyados en la Ordenanza 35 de 2017, vigilan de forma permanente la idoneidad de las personas dentro del régimen. A que hagan una búsqueda activa de personas susceptibles del subsidio y las incluyan en el sistema. Aquellas personas que sean expulsadas del sistema podrán apelar esta decisión demostrando su idoneidad para recibir el subsidio.